¿Cómo estás? Muy buenos días, claro, un episodio que se registra en las últimas horas en Pedro Aguirre Cerda. Ese es el escenario en lo que ya también hemos visto en varias oportunidades y que son estas fiscalizaciones o controles vehiculares que también se han instalado en ciertos puntos, van variando con la finalidad de poder no solamente sacar los vehículos que no tienen su documentación al día, sino que también poder detectar a personas que tienen algún tipo de orden vigente pendiente entonces para poder sacarlas de circulación. Bueno, en Pedro Aguirre Cerda durante las últimas horas lo que ocurrió fue que un conductor fue fiscalizado por carabineros y no contaba con su documentación, de hecho no tenía licencia de conducir, era un ciudadano extranjero que como hemos visto en otras oportunidades no había sacado su licencia de conducir ni tampoco habilitado la de él y lo que ocurre es que en este control donde además él es multado, lo que él hace es ofrecer al carabinero que lo estaba controlando una suma de 30.000 pesos a cambio de poder entonces no pagar este par y también quedar ahí con libre circulación. Revisemos de hecho ese ambiente de este episodio que se registra que ya hemos visto en otras oportunidades y que en este caso fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, Daniela son una... Una imagen, un video bien impresentable. Ah, tú también has estado en varias fiscalizaciones donde se repite este tema de que no hay documentos en regla, que falta la licencia de conducir o personas en el fondo que tienen algo vencido, etc. Pero llama la atención como esta persona cree que un carabinero le va a aceptar 30.000 pesos para poder sacarlo precisamente de esta multa. O sea, ahí es súper importante entonces la labor que hace carabineros, obviamente de no aceptar este dinero, lo hemos visto muchas veces, algo que se destaca a diferencia de las policías de otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con este sujeto? Me imagino que fue detenido. ¿Qué más sabemos de esta persona? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué antecedentes se maneja, Daniela? Claro, esta persona de 31 años lo que finalmente pasa es que termina siendo detenida después de este episodio que ustedes veían en este registro que además es captado ahí por una cámara de un funcionario policial. Tú decías la importancia también de poder tener estos registros, es que además portan una cámara que queda como evidencia de estos episodios, en los que en muchas oportunidades, como tú también mencionaste, hemos visto cómo ciudadanos extranjeros han hecho intentos de sobornar, confiados de que a veces en otras partes del mundo sí ha funcionado esta técnica, pero que en este caso no da resultado. Y bueno, él se va detenido, no solo ahora con la infracción por no portar con la licencia de conducir al día, que es lo que requería para poder circular y por lo cual se le fiscaliza, sino que además con entonces esta detención por sobornar a carabineros. Así que eso es lo que finalmente termina ocurriendo, una falta, un delito mayor, en el que se ve involucrado después de este episodio que se registra ahí en Pedro, ahí en Reserva. Hubo también bocería de parte de carabineros, revisamos de hecho parte de lo que dice el mayor. Personal de general de Chile logró la detención de un ciudadano extranjero que ante la fiscalización de la ley de tránsito ofreció una suma determinada de dinero para evitar que sea infraccionado y que su vehículo fuera retirado de circulación. Encontrándonos en una situación de fraganza, se procedió a la detención inmediata del imputado que pasa a control de detención en el centro de justicia. Con estas acciones demostramos la calidad humana y el profesionalismo de nuestros carabineros. Bien, ahí estaba entonces el desenlace de un episodio registrado en los últimos horas que les comentaba en Pedro Aguirre Cerda, un punto que además se ha vuelto bien común para los controles vehiculares, que en otras oportunidades les hemos mostrado no solo ha sacado gente con documentos vencidos o sin documentación al día, sino que además con personas que tienen órdenes pendientes, con personas que además han portado droga en sus vehículos y que ahora se caracterizan entonces por este episodio donde además la persona de llevar la licencia vencida lo que hace es intentar sobornar a este carabinero, saliendo mucho peor porque finalmente queda detenido y además se va con esta infracción por no tener licencia de conducir. Esto muestra la importancia de las fiscalizaciones que se hacen constantemente. Daniela Valdés, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Último minuto.